Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Emilio José García Mercader, que desde España viene a contribuir en la realización de este, nuestro Congreso Internacional. Doctor, bienvenido aquí a nuestro país y agradecerle su participación en este magno evento. Muchísimas gracias. Queríamos preguntarle, ¿cuál es su opinión, su perspectiva sobre la organización de este tipo de eventos académicos para esta comunidad estudiantil? Bueno, yo en primer lugar lo que sí que quisiera es felicitar de todo corazón, tanto a la Universidad, a todos los organizadores que han participado en este Congreso, en este evento tan maravilloso y que evidentemente sirve para que todos los estudiantes y quienes así quieran escuchar tengan la oportunidad de ver cómo la Universidad está haciendo todo lo posible para entregar lo último que haya a nivel científico desde el punto de vista del derecho penal. Entonces, eso es muy importante. Gracias, doctor, por su opinión al particular. Y sin duda alguna, ahorita tuvimos la oportunidad de escucharlo, brillante charla, una temática de crímenes de odio que sin duda alguna es un terrible mal que nos aqueja. Y quisiera oír su opinión desde su perspectiva esta charla, ¿cómo fomenta para que a los nuevos abogados les sirva en su quehacer para tratar de formar una nueva o una mejor sociedad que está siendo severamente golpeada por tanto crimen, desgraciadamente? Bueno, en primer lugar, es muy importante que los futuros abogados de esta ciudad tan bonita de Guadalajara se vayan formando porque se están empezando a tipificar nuevos tipos de delitos que hasta este momento no existían. Uno de ellos será que en el futuro se va a tipificar aquí en el Código Penal, que exista en ese momento un nuevo delito que es el delito de odio y que va directamente enfocado para poder investigar, detener y poner a disposición judicial a aquellas personas que atacan a personas o grupos de personas a nivel étnico, racial, sexual, etc. Entonces, eso es muy importante porque va a ser una figura, el delito de odio, una figura importante con la que van a tener que trabajar en el futuro y que sin duda seguro que va a servir para que todos nos vayamos empezando por mi persona, de que todos nos vayamos formando en ser unos mejores ciudadanos y en donde no vayamos los unos contra los otros. Así que considero que esa ha sido mi intención, mi interés, mi motivación para también motivar a los demás para que se vayan sensibilizando y vayan entendiendo de que ya este tipo de delitos de odio no pueden seguir manteniéndose y no hay que castigar ya más al delito de odio porque lo que habría que hacer es premiar, no al delito, pero sería que premiar a aquellas personas que tienen y que entregan todos los días amor a los demás. Gracias doctor, yo creo que los que tuvimos la oportunidad de escucharlo, sin duda alguna nos crea una gran semilla para seguir estudiando y preparándonos y no nos resta más que a nombre de la universidad agradecer su presencia en esta, su casa, esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros, siéntase que estamos profundamente agradecidos con su presencia. Muchísimas gracias igualmente, muchas gracias de verdad.